Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva grabación del Taller de Escritura Creativa y hoy vamos a hablar de consejos para escritores. Entonces, el primer consejo que os quiero dar es, está claro que a nosotros nos encanta escribir y que lo hacemos con muchísimo gusto, pero no por eso tenemos que dejar de valorar lo que hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que si vais a una editorial y os dice, oye, tu obra es fantástica, es una obra magnífica, va a tener un éxito y nos ha encantado tu obra, danos 1.500 euros y la maquetamos. Por favor, no entréis en ese juego. Si una editorial apuesta por vosotros, apuesta de verdad. No vayáis a caer en el engaño. Hay muchas editoriales que juegan a esto, a aprovecharse del ego que tienen todos los escritores. Por lo tanto, mi primer consejo es, no paguéis. No paguéis por lo que hacéis. No paguéis. Y una vez hayáis sacado a editoriales, antes de sacarlo a la editorial, que antes de enviarlo por ahí, inscribirlo. En el registro de la propiedad, en internet, en enviaroslo por correo. Yo hago eso, yo me envío por correo, me envío la obra por correo, en el momento en que la he terminado. Porque al final se trata de ir creando indicios de que la obra es tuya. Y aunque no lo creáis, yo conozco casos de gente a la que le han robado su propiedad intelectual. Por lo tanto, cuidado. Cuidado con eso. Y no cuesta nada enviártelo por correo, meterlo en una plataforma de registro de internet, o bien ir al registro oficial, que es el registro de la propiedad intelectual, que viene a costar entre 11 o 12 euros, y podéis hacer una recopilación. Si tenéis cuentos, una recopilación de cuentos con un nombre común, y que todos los cuentos aparezcan registrados con el mismo registro. Por lo tanto, eso lo pagas una vez. Este era mi primer consejo. Valoremos nosotros lo que hacemos, porque si no lo valoramos nosotros, no lo valorará nadie. El segundo es, ¿tenemos que ser disciplinados? Pues depende de lo que busquemos en la escritura. Yo aconsejo siempre a mis alumnos que sí sean disciplinados, porque la escritura es como un entrenamiento. Es decir, cuanto más entrenas, pues mejor escribes, más preparado estás, más fuerte tienes el músculo de la escritura. Y creo que es interesante, pues que no permitamos que se debilite, con independencia de que en ocasiones hagamos descanso. Pero es importante entrenar. Está claro que si lo que buscas en la escritura es el placer, por el placer, sin mayor pretensión de que te lean, o de que alguien te publique, pues puedes acudir a la escritura cuando te vengan las musas, o cuando realmente lo necesites y te apetezca. Por lo tanto, dependiendo qué quieres hacer con la escritura, qué quieres hacer con lo que escribes, pues mi consejo es que sean más o menos disciplinados. Como norma general, recordad eso. A escribir se aprende leyendo, pero sobre todo escribiendo. El tercer consejo tiene que ver con el estilo. Ya os decía en la grabación anterior que cada uno tiene, posee, atesora, una manera de contar única. Podrá ser parecida a determinadas maneras, pero una manera de contar personal, vuestra personalidad. Y en consecuencia, cada uno de vosotros tendrá un método. Ese método es el mejor que podéis tener. Está claro que se puede ir dando consejos de escritura, pero vuestro método, vuestra manera de hacer, es un método que nadie puede cuestionar. A veces me vienen alumnos que escriben por impulso y quieren convertirse en planificadores. Es muy difícil hacer ese cambio, porque cada uno busca en la escritura una cosa y cuando uno escribe por impulso, busca el descubrimiento instantáneo de lo que está escribiendo. Y por lo tanto, y si lleva mucho tiempo haciendo esto, será difícil convertirlo a planificador. Hay escritores más versátiles, que pueden ser de una u otra manera, pero pensar que cada uno tiene vuestro método y ese método es bueno, muy bueno. Se puede perfeccionar, pero es el mejor método de todos los que tenéis, el vuestro. El siguiente consejo es que penséis en quién cuenta y desde dónde cuenta. Es decir, que pensemos en el narrador y en el punto de vista. A veces, el narrador se encuentra dentro de la propia historia. Es un personaje más de la historia. Escribe desde la primera persona. En ese caso, el autor tiene que meterse en la piel de ese personaje, de ese narrador. Tiene que ser capaz de contar desde dentro hacia afuera. Es un error bastante habitual el encontrar autores que escriben en primera persona como si vieran a su personaje, a su narrador, desde fuera. Y en primera persona tienes que meterte en la propia piel del personaje para narrar desde dentro lo que estás viendo. Frases como una sonrisa, una gran sonrisa, se dibujó en mis labios, que son artificiales en primera persona. En vez de decir sonreí, que sería algo que nace desde el interior, desde el interior hacia afuera. Por lo tanto, pensad eso. Hay más errores de la primera persona, pero centraros en eso. Tenéis que empatizar con vuestro narrador. Una de las principales cualidades del escritor es ser capaz de meterse en la piel de los personajes, en la piel del narrador. Por lo tanto, desde dentro hacia afuera. Pensad siempre en esto. ¿En quién cuenta? ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde? En el espacio. ¿Desde dónde? En el tiempo. El quinto consejo es buscadlo prioritario. No sé si habréis conocido seguro algún pesado. ¿Qué es lo que hace un pesado? Pues un pesado te empieza a contar una cosa, luego se pasa otra, luego se pasa otra más, luego se pasa otra, va saltando y claro, tú ya pierdes el hilo y no lo sigues. Eso es evidente. ¿Qué es lo que le pasa al pesado? Al pesado lo que le pasa es que no tiene claro qué es lo prioritario. Lo prioritario en cada momento. Si alguien entra en una habitación y se encuentra un hombre en el suelo tumbado y ensangrentado, lo fundamental es solventar ese conflicto. Si el que ha entrado en la habitación se dedica a hacer otras cosas, el lector estará pendiente del conflicto que tiene que resolver y que será prioritario frente a todo lo demás. Por lo tanto, todo lo que haga alrededor se le restará valor por ese conflicto del hombre tumbado en el suelo. Ese es el conflicto prioritario y mientras ese esté tumbado en el suelo, todo lo que haga todo lo que haga el personaje, todas las acciones estarán minusvaloradas si no tienen que ver con la solución de ese conflicto. Pensad en lo prioritario. El sexto es hablar, os hablaré, de la motivación. Voy a hablar ahora de personajes, de las acciones de los personajes. Las acciones de los personajes tienen que estar motivadas. ¿Eso qué significa? Significa que el personaje, el lector, tiene que ser capaz de descubrir qué hace el personaje, por qué lo hace, por qué motivo lo hace. Está claro que muchas veces lo sabrá o lo intuirá por la mecánica o por lo que ha llevado la historia o porque son cosas naturales. No hay que contarle al lector lo que ya sabe o lo que intuye. Hay que contarle sólo lo que no sabe o lo que no intuye. Y una buena manera es ir dejando lo que yo llamo las miguitas de pulgarcito. Las miguitas de pulgarcito donde el lector va a ir atando cabos para que cuando llegue una acción del personaje diga ¡Ah! Esto es por eso, por eso, por eso y por eso. ¡Soy inteligente! Fijaos, esto es lo fundamental. El que el lector se sienta inteligente y comprenda lo que estáis expresando de vuestros personajes. Que comprenda las motivaciones. Muy relacionado con esto está el siguiente consejo. Caracterizar a vuestros personajes según el orden de importancia. Caracterizar primero al protagonista después al antagonista personajes principales secundarios hasta llegar a los personajes anecdóticos que estarán caracterizados por el estereotipo. Bastará el estereotipo. No caigáis en el error de romper esa prelación y caracterizar mucho al personaje anecdótico y no caracterizar al protagonista. Cuando hablo de caracterizar no me estoy refiriendo a describir. Son dos cosas distintas. Puede que nuestro personaje principal no tenga que describirse. En muchas ocasiones encuentro que los alumnos parece que tengan la obligación de describir al personaje y esto no tiene por qué ser así. Muchas ocasiones no hace falta describirlo. Y siguiendo con personajes avanzo hacia el diálogo y doy el siguiente consejo de diálogo. ¿Qué intentamos con el diálogo? Emular una conversación. Por lo tanto busquemos que ese diálogo parezca en realidad una conversación. ¿Sabéis lo que hago yo? Lo interpreto. Lo interpreto una vez escrito. Lo hago en voz alta, el gesticulo, me muevo, finjo voces, pero todo esto incluso a veces me grabo porque me permite captar todos los matices. Es decir, intentar que esa conversación sea natural entre los personajes y tenerla sola en la cabeza no basta. Muchas ocasiones hay que verla fuera. Yo a veces lo hago siempre aunque sea teatro, aunque escriba teatro, cuento o novela, siempre lo hago. Con la dramaturgia tengo la ventaja de que cuando se ve cómo lo representan los actores pues llevas o te haces otra idea y puedes seguir reescribiendo el diálogo ahí en los ensayos y si te permiten estar en los ensayos. Por lo tanto, es interesante el que interpretéis vuestros diálogos. El siguiente consejo es no describáis sin causa. ¿Para qué sirve describir? Describir sirve para crear atmósferas, pero tiene que tener un objetivo. La descripción tiene que tener el objetivo de esa creación de atmósferas, estoy hablando de descripción de ambientes, de esa descripción de atmósferas, de lugares para crear el ambiente adecuado. Si vais a hacer una descripción general que todo el mundo conoce es mejor que os la ahorréis. Si vais a describir París tal y como sale en la Wikipedia pensad que estáis perjudicando al resto de la obra. Recordad lo que decía tenéis que contar lo que el lector no sabe, no contar lo que ya sabe. Por lo tanto, si incluyes una descripción en la que intentas crear florituras para lucirte y resulta que esa descripción es generalista, es general de lo que aparece en tantos escritos, pues es mejor que te la ahorres. El siguiente consejo habla ya de la sencillez, de pensar. Contar las cosas de manera sencilla es muy difícil. No penséis que contar las cosas de manera sencilla es escribir mal. No, todo lo contrario. Escribir bien pasa mucho en ocasiones por la sencillez. Por lo tanto, la sencillez es una virtud. La retórica puede ser interesante en ocasiones, pero como norma general enmarañar los textos con retórica no os lo aconsejo. Pensad y recordad a Kafka que decía que cada frase tiene que ser como un hachazo que rompa el helado interior del lector. Pensad eso. Dos cosas. Hachazo y helado interior del lector. Así que estos han sido los diez consejos. Espero que os hayan servido para algo y nos vemos en la grabación siguiente. ¡Ah! ¡No! Voy a dar otro consejo más. Sí. Os daré el siguiente consejo. No hagáis caso a los profesores de escritura creativa que dan consejos generales o un decálogo de consejos para escribir. Porque nunca crearéis una obra vuestra y auténtica. Así que la manera de crear de una manera auténtica está en la originalidad. Y solo rompiendo, solo bocecando, solo haciendo pruebas y más pruebas llegaréis a hacer una obra realmente interesante. Y eso pasará obligatoriamente por romper con los consejos que os dan los profesores de escritura creativa. Y ya al margen de esto voy a hablar del ejercicio. ¿Qué ejercicio os propongo? Os propongo el ejercicio de que os pongáis en primera persona en la piel de un personaje. ¿De qué personaje? Pues seguro que conocéis a un tipo detestable, ¿no? Un vecino, el cuñado. Yo quiero que os pongáis en la piel de ese y que desde la primera persona narréis lo que sea pero de manera que el lector perciba lo detestable que es quien está contando esa historia. Por lo tanto tenéis que hacer ese ejercicio de empatía. Tenéis que ser vuestro personaje odiado, vecino, cuñado, tenéis que ser ese personaje durante un tiempo. espero que os salga bien y cuando lo leamos odiemos a vuestro personaje. Gracias y nos vemos en la siguiente grabación. ¡Hasta luego! ¡Gracias!